Música Como el cantar de un parche que llega desde lejos Se me quedó tu aroma y tu corazón meremijo Y la voz de febrero sobre la chaya nueva Y tu piel a mi lado como una bandera Y viéndose al verde de la albahaca nuestra Jocándose sueños en agua y estrellas Entonces yo te pienso blanqueándome los sueños Sobre la dulce suba de un carnaval de cerebro Y tras un pelo blanco de harina sobre el cielo Como un pañuelo largo se viene tu recuerdo Y me vuelven las ganas de contar secretos Transpirar carnavales que vienen desde adentro Saludando vidalas apretándome el pecho Hasta soltar la vida, la vida la hecha cuento Esto fue en un febrero casi ya no recuerdo Se me pegó un lucero con su chaya adentro Su voz era una droga negrando cuentos Yo decía vidalas a sus sueños La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la Ponte la paintings de ar saga용 La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la Para ver si В arrepiento de la alcance de arrepiento Las ganas de suedia adentro La-la-la-la, la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y tras un velo blanco de harina sobre el cielo, como un pañuelo largo, se viene tu recuerdo. ¡Bravo!